Yo me equivoqué sobre el Swiss Nadie usa la Swiss como un sniper preferidos Quizás un día de estos haré un video sobre la Swiss solo para demostrarles lo mala que es Quizás juzgué demasiado rápido Quizás Getty Fragoso siempre tuvo razón Vete a la mierda, el Swiss es lo mejor Probé al Swiss con intención de odiarlo Y curiosamente se terminó convirtiendo en mi francotirador favorito La K-Swiss, una marca de zapatos reconocida a nivel internacional Y al mismo tiempo mi francotirador favorito Ahora te estarás preguntando, ¿por qué odiaba al Swiss? ¿Qué fue lo que me hizo decir ¡Eh, ¿sabes qué? ¡Que chingue su madre este francotirador! Todo tiene que ver con mi primera impresión El año era 2021 No, espera, eso es ahorita El día era 1 antes del 20 de mayo de 2021 Y este era el estado de los láseres en los francotiradores No servían para nada Verás, Cold War en ese tiempo no tenía un equivalente al láser táctico de Modern Warfare Si lo puedes preguntar a Sogoro o cualquier cabrón que use francotiradores No puede faltar el láser táctico en un sniper De lo contrario, terminas con abominaciones como esta Básicamente, a la Swiss le sobraba tiempo para apuntar Por tanto, no mucha gente usaba a la Swiss Y eso sin mencionar la pésima velocidad de bala que tenía en comparación con el car En pocas palabras, la car se mantenía por arriba del Swiss Y esa fue la impresión con la que me quedé Hasta que un día sucedió esto Y listo, aquí tienes a tu nueva Swiss bufiada Wow, huele recién horneado Y quizás soy yo, pero detecto un ligero olor a fresas Con un toque de nuevo meta Entonces finalmente decidí darle una oportunidad al Swiss Como podrás ver en el gameplay, yo estaba friando Reventando, echándome quickscope Por un segundo, me sentí como Sogoro Como si su espíritu me hubiera poseído y dijera Vale chavales, que he encontrado el francotirador más flipante del juego Llamado Call of Duty y el conflicto helado Félix, esa toma estuvo muy buena Pero podrías quizás exagerarle menos al acento español Simón, Simón, demos la otra, demos la otra Toma 3 y acción En pocas palabras, usar este francotirador se sintió natural Se sintió chingón Y, espera, yo sé lo que estás pensando Félix, todo esto es gameplay de resurgimiento Hasta mi abuelo saca bajas en resurgimiento Y ese güey perdió los dos brazos en la guerra Pues, en primera, a mí me gusta resurgimiento Es más frenético Y una partida en Verdansk dura lo que 5 en resurgimiento En segunda, está bien, traigámoslo a Verdansk A ver qué tal le va Ok, también jala en Verdansk Mira, esto es lo raro La Kar 98 estadísticamente debería ganarle al Swiss En todos los aspectos El Kar tiene mejor velocidad de bala Un mejor tiempo para apuntar Mejores camuflajes Pero, por alguna extraña razón Me gustó más el Swiss Esto es algo que no puedo explicar Simplemente sacaba más bajas con el Swiss Que con el Kar Pero todavía no sabía por qué Especialmente porque yo Soy un pésimo francotirador Fue aquí cuando me di cuenta de que el diablo está en los detalles Como contexto Ustedes saben que a mí me cuesta ver enemigos desde lejos Especialmente con este monitor con resolución de 480 Para contrarrestar esto Normalmente me pongo una mira Esto incluye un zoom variable en el Kar O la mira VLK en la Grau Solamente me gusta ver a qué le estoy disparando Eso es todo Entonces, chécate esto A diferencia del Kar La Swiss ya viene con una mira Entonces no tendrás que gastar un accesorio para ponerle una Lo cual, si lo piensas Es un punto a favor para el Swiss Pero espera Mira esto En la izquierda tienes la mira de fábrica del Swiss Y en la derecha tienes la mira de francotirador del Kar ¿Notas algo diferente? Es el zoom La mira del Swiss tiene mayor zoom ¡Lamento haberte dudado! Aunque, si lo que quisiera es más zoom Hay una mira con zoom variable que te deja verle hasta el alma a tu enemigo Pero no estoy tan ciego Espera Quizás con esta mira pueda... ¡Sí! ¡Sí! ¡Finalmente lo encontré! Fue aquí cuando me di cuenta de que las ventajas del Swiss No están en sus estadísticas Sino en sus peculiaridades Como por ejemplo Y esto ni lo sabía hasta que Exclusive Ace lo indicó en su video El Swiss tiene la mira de la Axial Arms x3 Y esta mira te dará exactamente el mismo nivel de zoom Que la mira del francotirador del Kar Pero con la ventaja de que la mira x3 No mostrará un resplandor al apuntar Es decir, no vas a revelar tu ubicación tan fácilmente Otro ejemplo Y esto es a la hora de recargar Con el Swiss disparas 5 balas Reemplazas tu cargador Y estás listo para plantar otras 5 Con el Kar disparas 5 balas Y tienes que tirarte al suelo para recargar una por una Por una por una Yo sé que todos hablan del Kar como... El sniper para jugar agresivo Pero alguien me podría decir exactamente Qué es lo que encuentran de agresivo De estar haciendo esto 1, 2, 3, 4 Otra cosa que explica por qué me gustó tanto el Swiss Es la estabilidad al apuntar Con el Kar apuntas Y parece que le dio nauseas a tu operador Por cómo mueve el arma Con el Swiss apuntas Y donde pongas la mira pones la bala Cabrón, ¿estás bien? Como te habrás dado cuenta Las diferencias entre el Kar y el Swiss son muy pequeñas Y son cosas que solo me benefician a mí personalmente Puede que recargar 5 balas una por una O tener que tomarte un segundo para respirar antes de disparar No sea un problema para otros Y eso está bien Ahora, te voy a dar dos configuraciones para el Swiss Una para Warzone y otra para resurgimiento Si es que prefieres ese modo de juego Con la configuración para Warzone Estoy dándole prioridad a la velocidad de la bala Por tanto, esto es lo que le vas a poner En primera, silenciador Gru Y el cañón de reconocimiento de combate Estos dos accesorios harán que pases de tener Una velocidad de bala de 543 metros por segundo A mil y 18 metros por segundo Después, te sigues con el láser de 5 miliwatts Y la empuñadura de serpiente Para apuntar más rápido Y finalmente, aquí escoges tú Le puedes poner la empuñadura de matón O el cargador de 7 proyectiles A mí, en lo personal, me gusta más la empuñadura de matón Para la configuración de renacimiento Solo tendrás que cambiar algunas cuantas cosas De la configuración pasada Reemplaza el silenciador Gru con el silenciador normal Después, reemplaza el cañón de reconocimiento con el cañón de equipo tigre Y si quieres, puedes colocarle la mira por tres O bien, quedarte con la empuñadura de matón Si te sirvió esta configuración, asegúrate de dedicarme una win Ahora, la pregunta del millón ¿Cuál francotirador prefiero? ¿El car o el Swiss? La verdad, no podría recomendarte una porque no hay una respuesta correcta Y no dudo de que me vaya a llegar un cabrón típico TTV Juanito Gaming A los comentarios a decirme ¡Imbécil! Obviamente la respuesta es el car Porque apunta .25 segundos más rápido que el Swiss Estos dos francotiradores son más de cómo te sientes tú con ellos Es como tu carro Puede que hayan carros más rápidos O puede que hayan más potentes Pero solo tú conoces las peculiaridades de tu pedazo de chatarra Solo tú sabes cómo arrancarlo Y solo tú sabrás cuál es la mejor decisión para ti hasta que la pruebes A mí, en lo personal, me gustó más el Swiss que el car Pero quiero saber qué opinan los demás ¿Tú con cuál te quedas? ¿El car 98 o el Swiss? Que se armen los madrazos en los comentarios Sin más que decir, banda Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el siguiente Peace Vale, chavales Estuvo jeje Bien, chavales